Bienvenidos a la Casa Museo López, fundada en 1971. Por el multifacético, millonario, filántico, don Arturo Cianpaca, mazón, psiquiátrico, filósofo y minólogo, la Casa Museo López, ha sido, es y será popularmente conocida como el Museo de los Niños X. ¿Qué es la Casa? No sé yo, Maximiliano de la Puente, interpreto el rol del cuidador. El lugar estaba poblado de nenes. Nenes por todas partes, en el baño, en la cocina, en el comedor, incluso en la bañera. Eran tantos los nenes que vivían acá que era imposible contarlos, saber cuántos eran. En cada mínimo recoveco de la casa aparecía siempre un nene, de todos los tamaños y variedades posibles. Veo nenes en todos lados, a dondequiera que vaya. Nenes por acá y por allá. Nenes en el placar, en el pasillo, entre las plantas, en la terraza. Nenes y más nenes. Nenes como plaga. Una plaga que llegó para quedarse, que no me deja descansar. Escucho a toda hora sus grititos, sus lloriqueos, sus lamentos, sus risas. Especialmente cuando todo se encuentra en silencio. Cuando la actividad desliada pasó a la calma, ahí, ahí es cuando más violentos se ponen. La cabeza me late, me late cada vez más fuerte. Veo cómo se me hincha la vena, cómo mi cuerpo está a punto de explotar. Mi cabeza cobra vida propia. Parece seguir el impulso de esos nenes. Sigue sus ritmos, sus latidos, sus pulsaciones. Avanza y me deja atrás, por eso late. Desesperado. No sé qué más hacer. Combatí a los nenes de todas las formas posibles. Y no hice más que incrementar su tamaño y su condición. Nenes. Nenes por todas partes. Nenes.